de Doña Cuquita, que tuvo que ser subida a una operación de emergencia. Estoy muy triste por todo lo que está pasando. Estoy sola, pero si él estuviera, me estuviera ayudando. Nada más tenemos una vida. No sabemos qué tan larga o qué tan corta la traemos. En el mes de diciembre del 2021, Vicente Fernández tristemente perdió la vida, causando gran conmoción en el espectáculo, pero sobre todo en su familia, quienes todavía lloran su pérdida. Ante esto, Alejandro Fernández fue quien se sinceró y dio una triste revelación acerca de su madre, Doña Cuquita. Se siente triste, no va a ser nunca lo mismo después de la partida de mi padre. La dinastía Fernández se ha mantenido muy cerca con el público y la prensa, tras la pérdida de Vicente Fernández, realizando varios homenajes y abriendo las puertas de su rancho. Alejandro Fernández, hijo de Don Chente, es quien guardó silencio sobre la dura pérdida que vivió. Sin embargo, tras los fuertes señalamientos que ha tenido en redes sociales, se sinceró sobre cómo ha vivido la dinastía, la pérdida del cantante. Hemos tratado de llevarla bien, de que se la pase bien, la hemos rodeado. En un reciente encuentro con la prensa, por su presentación en Viña del Mar, Alejandro Fernández habló sobre las especulaciones, sobre presuntos problemas de arbolismo, lo cual descartó por completo. Sin embargo, admitió que ha vivido momentos complicados tras la pérdida de su padre. El cantante reveló que al paso de los meses, la ausencia de Vicente Fernández cada vez ha sido más difícil, sobre todo para su madre. Y es que recordemos que Vicente Fernández y Doña Coquita estuvieron casados por 58 años. Al principio se extraña un poco, con el tiempo se extraña más. Alejandro admitió que al principio extrañó mucho a su papá, y que con el tiempo lo ha extrañado mucho más, que no va a ser nunca lo mismo después de la pérdida de su padre, que ellos han tratado de llevarla bien con su mamá y que ella se la pase bien. Es difícil, ¿no? Pues saber que antes contabas con una persona que tenía toda la experiencia. El 12 de diciembre del 2021 se confirmó la pérdida de Vicente Fernández, quien fue considerado el máximo exponente de la música ranchera en México, perdiendo la vida a los 81 años de edad. Vicente permaneció en el hospital por varios meses, tras haber tenido una fuerte caída en su casa, la cual hizo que su salud se viniera abajo. Tras su permanencia en el hospital, Vicente Fernández fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. Cuatro meses después, perdió la vida a causa de una fuerte falla multiorgánica. Alejandro Fernández dejó boquiabiertos a propios y extraños, al confesar cuál es el estado anímico de su madre, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Coquita, tras la pérdida de Vicente Fernández hace poco más de un año. El cantante mexicano reveló que la esposa del Charro de México sí se encuentra triste. Sin embargo, su familia ha procurado estar muy cerca de ella y muy al pendiente, pero admitió que entiende que no será lo mismo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.